Para finales de este año, la unidad de rentas del departamento espera un incremento del 20% en el recaudo del impuesto vehicular. Según la directora de rentas, Marta Isabel Ramírez, este comportamiento permite generar una proyección en el recaudo para la vigencia del 2018 de 119 mil millones de pesos. En este momento estamos en la discusión del presupuesto de la vigencia 2018, sobre el cual ya hicimos todo el ejercicio del tema de ingresos, que es el que me corresponde a mí. La unidad de rentas como dependencia sustentó sus gastos. La funcionaria sustentó ante la Asamblea del Valle una a una las rentas del departamento presupuestadas para el año 2018, el recaudo alcanzado para lo que va corrido del 2017 y lo que se proyecta para finalizar el presente año. De igual manera sustentó el tema del nuevo estatuto tributario. El estatuto fue presentado ante la Asamblea Departamental, se hizo la presentación de todo su contenido, en este momento está en lista de espera para el tema de los debates y la socialización con los señores diputados. La modificación del estatuto tributario compila las diferentes ordenanzas y leyes que entraron en vigencia desde el año 2016 y contiene todas las ordenanzas que salieron con posterioridad al estatuto tributario del 2014 y los fundamentos que trajo la Ley de Licores 18 y 16 y el Estatuto Tributario Nacional, Ley 18 y 19 del 2016. ¡Ahora de له dizer la Fundación Europea arrivó! ¡Ahora de supera! ¡Feliz L Sergey!